¿Puedo hablar con él? ¿Qué? ¿Qué vivís? ¿Has escrito en su artista? ¿No? ¿No te ha gustado? ¿Y él? ¿Cuál tiene que dar? ¿No te ha gustado? 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 ¿Hace eso? ¿Qué gustas? ¿Y él? ¿Cuál tiene que dar? ¿Tú te gustó este barrio? ¿No te ha gustado? ¿Oría algo de esto? y 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